Sí, sí, de hecho, eso se confirmó desde un principio, pues eso estaba confirmado, y bueno, derivado de estas acciones es cuando él vive darse baja, justamente. Siempre y cuando lo solicite el elemento, además la ley establece que esta seguridad tendrá que ser por el mismo tipo, por el cual se distinguió el cargo. Tengo entendido que el excomandante Reyes solamente estuvo un par de semanas en el cargo como tal, entonces al día de ayer ya no le correspondía de todos modos ninguna seguridad, y bueno, recuerden que además de todo él a partir del 21 de mayo se dio de baja, y por lo tanto era ya un civil como tal, y en ese sentido él debió también solicitar esta seguridad. ¿Y se le ofreció? Claro.